A ver, baila, 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 mi hijo. Ya llegó el momento más temido por todos los famosos porque quien anda en las redes sociales es... ¡Lalo! ¿Cómo le llamaste el miedo? Le tienen miedo, le tienen miedo. ¿Tú eres el chavo temido? ¡Ay, el chismoso, pues sí, mi hijo! Muy temidísimo. Ahí háblenme si tienen celulares para regalar porque tengo un cuate que... Oye. ...verme el celular. Entonces ya saben, hagamos mil. Ya cómprate uno, mi sangre. Hagamos mil, amiguis, ya saben, márquenme. Y vámonos rápido. Vamos a comenzar con Luis Gerardo Méndez, el primer estoqueado. Y es que al parecer se quiere lanzar a esto de la cantada, la diversión. Ya ven que él canta muy bien. Sí. Pero pues cuando agarras la borrachera, como que lo suyo, lo suyo, ya no es el cario. ¿Qué vamos a ver? O sea, se clava. ¡No, no, 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 no! ¡Haces que me sientan bien! ¡Esta triste noche de tu canción! Le falló, le falta actitud, le falta todo. Vamos a enseñarles. Es que no cualquiera. ¿Cómo crees que...? Esto me queda mal. Nada más se agarró. El micrófono ya cae. Así hay que estar comprometidos. ¿Cómo? ¿Nos vamos a llamar o qué? Prendele, préndele mi rey. Sí, yo, yo, yo. Hablo poco español. Hablo poco español, pero entiendo todo. Bienvenidos. Nosotros somos Vínculo, pero hoy tenemos un invitado especial y este día tenemos Vínculo. Hito. Vínculo con un invitado especial Hito. Y esto dice más o menos así. Suéntale, DJ. Paulina está de DJ. Suéntale, Paulina. ¿Qué pasó? 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 Vamos a darle bantón. Este cotorreo se llama Sal el Sol. Un programa entretenido con muy buenos contenidos que le timen las patitas a todos nuestros vecinos. Contenido inteligente no es para toda la gente. En este programa jugamos con tu mente. Y hablando de mente, yo soy muy buena gente. Pensarás que soy corriente, pero así me ama la gente. Todas las mañanas preparamos la intención para que tú abras los ojos y vivas con mucho amor. En la información está Nachito Lozano, que de piso y corre, no está ineneven informados. Aquí nuestro papá es Mauricio Barcelata. Él siempre da consejos y nunca nos delata. Y hablando de lata, está Roberto Carlo, que con su competencia ya no entra en su carro. Eso sí, eso sí, Roberto está bien alto. Él es Reggio Montano, pero ya más bien Chilango. Paulina, Mauricio, lo que te... Ya se me olvidó. ¡Papasó! ¡Papasó! ¡Venga, venga, venga! ¡El freestyle, papá! ¡Hito! 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 ¡Hito, no malizó! ¡Hito! ¡Hito! Vamos a seguir con que lo mío no es el rap, no es este rollo, pero le intentamos, ¿no? Tantito. Ahora, a ver, de ahí, vámonos. Él sigue a Camila Sodi, pues es gran amiga de Diego Luna, con quien hace la obra Privacidad, que por cierto, Luis Gerardo va a estar nada más dos semanas ya en esta obra. ¿Y se acaba? No se acaba la obra, continúa con Diego Luna, va a continuar algún par de meses. ¿En serio? Ajá. Aparte, está buenísima la obra, ¿eh? ¿Sí? Está chida. A mí no me encantó mucho. ¿No? No, no. Es la realidad, ¿no? Como que estamos... Es la realidad. La mitad, pero está chida. ¿Te saliste a la mitad? No te hagan nada más. Bueno, Camila Sodi, vamos a verla. Mira, papá, ella está soltera, vela nada más. ¿Ves? Fue a la boda de la hermana y así se arregló, así arregló a las damas. ¿Con quién fue a la boda, ¿sabes? Solita. No te pongas celoso, Luis Andrés. Fue nada más con los hijos, estaba esperando a quién le cuidara el chamaquito, dijo, es que pues mi hijo ya está grande, pero tengo otro chiquito, quiero ver quién me cuida el chiquito. Pues no, no lo encontró. No manches, ¿no tan hubo quién? ¿Tú le quieres cuidar a un chiquito? Oye, o al grande, o al que sea. Y a quien sea, no, está bien guapa. Yo quiero darle mi corazón, el esquijino me contestó y me rompió el corazón. La verdad es que yo, por ahí me dijeron que sí te escribió en estos días, pero si no tienes celular, mi hijo, ¿cómo le haces? No es cierto. Perdón, Camila, perdón. No le haces. Seguro fue porque me robaron el celular. Pero si queréis, escríbeme a mí, yo le digo. Ahí le pasamos el recado. Roberto Carlos MX. Esta Camila, y Lalo Carrillo Off, o Carlos 22. Esta Camila Sodi sigue a Diego Boneta. Diego Boneta, vean qué cambiazo está dando y es que después de que había subido unos kilitos, ya está preparando, sigue con esta serie de Luis Miguel. Ya le está metiendo cañón porque está interpretando la etapa en la que ahora sí ya llegaron a la grabación en donde Luis Miguel estaba súper fin, ¿se acuerdan? De cuando calienta el sol aquí en la playa y eso. Cuando calienta el sol. Ya por eso tuvo que meterle más roja. Que salió en el video en la playa con el burro Van Ranking. Ajá, exactamente. Ahí ya había en ochentero ese rojo, pero bueno. ¿Venlo? Ya ven el cambiezazo que había dado. Ahora, él sigue a Yellow y aquí Yellow sí está para que se inquen a persignarse. A ver, de una vez. Neta, mira, de una vez. Pónganla en la fotografía, por favor. ¿Ya de plano? De esa forma fue luciendo a un desfile de Versace. Vean nada más, con tanta cruz, pusiste paquetín que significa la bendición. Pues sí, pues cómo no, oye. Oye, ¿se ve muy bien? Se ve, también está presentable. ¿Cómo no? Pues mira, puedes escoger entre beisbolista o acá, mis ojos. Yo creo que por el estómago le llegas, ¿no? Oye, o Camilo o Jailo, no puedes... Yo te voy a decir otra cosa del beisbolista, pero no lo puedo decir al aire. De ahí vamos, ella sigue a Cristiano Ronaldo. Ayer fue cumpleaños de Cristiano. ¿Qué le mandaron de regalo a ustedes, chicos? Yo le mandé un abrazo. Yo le mandé una pelota que vio en el súper que le gustó mucho. Sí, pues mira, yo le mandé este regalito, espero que le haya gustado. Hasta lo presumió de hecho. Su línea de tenis, eso fue lo que le llegó de regalos. Ahora, aquí lo importante es, ¿cómo es su línea de tenis? ¿Qué tiene que ver de regalo? Estos tenis salieron el 19 de enero y tan solo en unas horas se agotaron. Oye, ¿por qué? ¿Por eso trae el copetito pintado igual así como de dorado? De dorado, exactamente. De ser carísimos, además. Pues es que mira, estaban en 160 euros. ¿Qué? Y ahorita, no, espérate, ahorita que ya están en reventa porque se agotaron, 590 euros. ¿Con eso pago mi renta de todo el año? Pues no, pues como... ¿Qué caminan solos o qué? Pues nada más porque traen el logotipo de este tipo. No se dejen llamar tanto por eso, hombre. No, no, no. Pues así todo.